Bueno, ahora vamos a ensayar los días de la semana A ver si salen tan inteligentes como yo Vamos, lunes, martes, viernes, viernes, sábado, domingo Y vamos de nuevo, lunes, martes, viernes, viernes, sábado, domingo Y si van a viajar a otros países como Miami o Londres Hay que saber hablar inglés, así que van los días de la semana en inglés Vamos arriba Tienes que estudiar loco pa' hacer canciones tan buenas como las que hago yo Esto fue El Espante El Espante